Gracias. La invitación, la ocasión de conocer estudiantes y colegas, de ver nuevamente a otros, gracias a Alberto y a Teresa por la hospitalidad y la invitación, y a los demás que ayudaron con la Magdalena, y demás con la organización del evento Mineral Cultura. Lo que les voy a leer ahora es parte del libro este que está en prensa, uno de los que está en prensa ahora que se llama Inscripciones Críticas, y este sí es un conjunto de artículos en torno a una serie de temas, pero básicamente incluye unos cuantos artículos que son sobre la profesión, sobre aspectos generales. Por ejemplo, hay uno sobre interdisciplinariedad, sobre humanismo, sobre el latinoamericanismo como campo, su formación, su evolución, su estado actual, en fin, una serie de artículos que tocan aspectos así, digamos, laterales, pero también entronizados en lo que es el latinoamericanismo actual. Este artículo y los otros tienen, es un libro que sigue un propósito distinto y un tono diferente del que motiva la reunión de hoy, el de Arguedas y Vargas Llosa, tiene otro lenguaje, otro aparato crítico, etc. Elijo escribir en general en español y me interesa establecer un diálogo, viajo mucho por América Latina, enseño mucho en América Latina y me interesan artículos que puedan ser accesibles, panorámicos, que introduzcan temas, bibliografías, etc. Es otro nivel de mi trabajo que cultivo desde hace tiempo. Este artículo entonces lo encontrarán introductorio en algún sentido, plantea temas, ojalá sirva para una reflexión posterior. Se llama la cuestión del humanismo y dice así. La primera parte se llama las mil caras del humanismo. La pregunta por el humanismo apunta al corazón mismo de la conciencia moderna. En ese interrogante se articulan cuestiones relacionadas con la noción de sujeto y con la trascendencia de los valores que transmite el producto simbólico. Más ampliamente se considera que el tema del humanismo remite a los valores mismos de la cultura, sugiriendo la idea de que es a través de sus principios que la materialidad y el relativismo de nuestro tiempo pueden ser compensados. En su estudio sobre el humanismo, Tony Davis recupera también la otra corriente del pensamiento que atribuye al humanismo la cualidad de funcionar como una cortina de humo que oscurece las mistificaciones de la modernidad, ocultando sus conflictos y sus perversidades, a saber, la opresión y la marginalización de amplios sectores, las reincidencias de la violencia y las diversas formas de discriminación que atraviesan la historia occidental. En cualquier caso, Davis reconoce en la noción de humanismo un concepto clave que permite articular ciencia, política, estética, filosofía, educación y religión como facetas diferenciadas pero complementarias del etos de la modernidad. En general se reconoce en el ensayo kantiano respuesta a la pregunta ¿qué es el iluminismo? un momento crucial en el pensamiento de la desecularización occidental y una instancia fundamental del proceso de redefinición de lo social en torno a la idea del hombre con mayúsculas, sus derechos y sus formas de conciencia social. En ese sentido el texto constituye uno de los pilares de la moderna categoría de humanidad basada en el entendimiento racional del mundo el cual presupone una condición humana común y en la búsqueda de la plena libertad individual. En un esfuerzo por delimitar el espacio teórico en torno al más reciente concepto de poshumanismo el cual requeriría un estudio en sí mismo y para señalar la amplitud del término estudiado Karen Wolf destaca una de las más recibidas definiciones de humanismo que se manejan hoy en día y la cito Humanism is a broad category of ethical philosophies that affirm the dignity and worth of all people based on the ability to determine right and wrong by appeal to universal human qualities particularly rationality. It is a component of a variety of more specific philosophical systems and is incorporated into several religious schools and schools of thought. Humanism entails a commitment to the search for truth and morality through human means in support of human interests. In focusing on the capacity for self-determination humanism rejects the validity of transcendental justifications such as a dependence on belief without reason the supernatural or text of allegedly divine origin. Humanists endorse universal morality based on the commonality of the human condition suggesting that solutions of human social and cultural problems cannot be parochial. La definición pone en juego una polaridad que es esencial no sólo al campo conceptual del humanismo sino al etos moderno en su totalidad la que opone universalismo y particularismo noción esta calificada aquí con el adjetivo derogatorio de parroquial como extremos de un espectro axiológico de importantes implicancias ideológicas y políticas. La disolución del particularismo conlleva, como ha sido notado la invisibilización de diferencias de clase, raza y género obstaculizando así el surgimiento de formas específicas de conciencia y de agencia social encaminadas a la reivindicación de derechos. Como Davis señala, tal estrategia universalizante da pie al surgimiento de lo que se llama una religión de la humanidad que tiene en su base la conceptualización abstracta y esencialista que celebra al hombre como centro del universo noción que siendo cara a la reproductibilidad capitalista termina sirviendo intereses de clase mucho más estrechos y definidos que la noción general en la que estos se apoyan en última instancia para legitimarse. En la línea del pensamiento marxista Luis Althusser señala en Marxismo y Humanismo que el humanismo debe ser considerado como una ideología ya que no entrega un conocimiento científico del mundo. Dice, al decir que el concepto de humanismo es un concepto ideológico y no científico afirmamos a la vez que señala un conjunto de realidades existentes pero que a diferencia de un concepto científico no nos da los medios para conocerlas. Señala en una forma particular, ideológica hechos existentes pero no nos da su esencia. confundir estos dos órdenes sería impedir todo conocimiento mantener una confusión y arriesgarse a caer en errores. De aquí deriva Althusser su idea acerca del anti-humanismo teórico de Marx el cual no es otra cosa que la afirmación de una filosofía de la praxis basada no en los valores del individualismo sino en la consideración del conflicto social y del contexto histórico como premisas para una concepción emancipatoria del sujeto social. Indica así Althusser que el humanismo es de alguna manera la condición de posibilidad de un pensamiento materialista que se plantea como alternativa política a los valores universalizantes e instrumentales del humanismo burgués. Dice, el anti-humanismo teórico de Marx reconoce la necesidad del humanismo como ideología poniéndola en relación con sus condiciones de existencia una necesidad del humanismo como ideología una necesidad bajo condiciones. El reconocimiento de esta necesidad no es puramente especulativo solo basándose en ella puede fundar el marxismo una política concerniente a las formas ideológicas existentes cualesquiera que sea religión, moral, arte, filosofía, derecho y en primerísimo lugar, el humanismo. Una política marxista eventual de la ideología humanista es decir, una actitud política frente al humanismo política que puede ser de rechazo, de crítica, de empleo, de apoyo de desarrollo, de renovación humanista de las formas actuales de la ideología en el dominio ético y político solo es posible, dice, bajo la condición absoluta de estar fundada en la filosofía marxista cuyo supuesto previo es el anti-humanismo teórico. Althusser define así el humanismo socialista como afincado en la concreción histórica del sujeto social y en su problemática económica y política eludiendo todo esencialismo y toda estrategia universalizante que pueda desdibujar el perfil materialmente histórico del sujeto. Define así como sus temas prioritarios los problemas reales vinculados a las formas de organización económica, política y cultural el desarrollo individual relacionado con la productividad capitalista y la función del Estado en sociedades contemporáneas. El socialismo plantearía así la apertura de una nueva forma de humanismo que Althusser califica como real indicando que en ese contexto cito, la palabra real desempeña un papel doble hace aparecer en el antiguo humanismo su idealismo y su abstracción función negativa del concepto de realidad y al mismo tiempo designa la realidad exterior exterior al antiguo humanismo en la que el nuevo humanismo encontrará su contenido y esa sería la función positiva del concepto de realidad. Las puntualizaciones de Althusser y su precisa recuperación crítica del término humanismo no eclipsaría sin embargo los usos más generalizados y hasta vulgarizados del término humanismo utilizado como ideología de integración de los saberes y predominio de los valores de la razón y del espíritu. Dos décadas después Michel Foucault advertiría en el ensayo titulado como el kantiano ¿Qué es la ilustración? acerca de los riesgos de identificar humanismo e ilustración ya que el primero de los términos conlleva innumerables significados e interpretaciones vinculados a los campos de la religión, la ciencia y la política. Foucault sugiere que más que como nociones idénticas y asimilables humanismo e ilustración deben ser analizados en base a tensiones conceptuales. Como señala ese autor el término humanismo ha sido utilizado como parte del discurso de legitimación del poder en distintos registros viéndose articulado a proyectos ideológicamente muy diversos como ilustra el pensamiento de Althusser. Foucault cita como ejemplo de esa dispersión semántica formulaciones históricas como el humanismo cristiano que se opuso al humanismo ascético y geocéntrico del siglo XVII el humanismo cientificista y el que se rebelaba contra la supremacía de la ciencia en el siglo XIX así como diversas versiones de humanismo asociadas al marxismo, al existencialismo al nacionalsocialismo, al estalinismo, etc. ya que todos estos movimientos constituyeron sistemas de ideas que incluían una concepción del individuo, sus valores y funciones dentro del sistema social y reclamaban para sí una dimensión humanística como elemento legitimador de sus respectivas agendas y programas. De este modo, considerar el término humanismo y su valor intrínseco como uno de los dogmas de la modernidad sería sin duda una estrategia reduccionista y simplificadora la cual conduciría a una posición paradójicamente mitificante similar a la que la ilustración se encaminó en su momento a superar con su apelación a la razón y su limitación de la creencia. Al hablar de humanismo, sobre todo en la época contemporánea habría que mencionar a sí mismo las relaciones estrechas estrechas para algunos, inseparables para otros entre tecnología y humanismo por los propósitos de dominio instrumental de la realidad y de transformación de las formas de existencia real del sujeto en todos los aspectos de su vida la tecnología se presenta como una de las más influyentes y abarcadoras dimensiones de la modernidad y la posmodernidad en la medida en que es bajo su égida que se modifican sustancialmente las nociones de subjetividad, las interacciones sociales y las políticas vinculadas al proceso vital tanto en la dimensión biológica como ambientalista. Como indica A.N. Chambers, tecnología y humanismo pueden considerarse equivalentes e interdependientes pues la tecnología representa el vértice de la metafísica occidental y su apropiación del mundo en torno a un yo soberano la metafísica occidental y la tecnología coexisten en un deseo común de mundializar el mundo en una imagen subjetiva y subyugada el mundo es enmarcado cognoscitivamente para aparecer ante el sujeto como objeto para aparecer ante el sujeto como objeto listo para ser comprendido y dominado traído a su soberanía y a su control El pensamiento de Heidegger resulta fundamental en la teorización de la tecnología como el acontecimiento fundamental de la modernidad para Heidegger la esencia de la tecnología y he cita, no es de ninguna manera tecnológica es decir, no meramente instrumental la imagen del mundo que nos entrega la tecnología reemplaza la realidad real la representación crea el mundo a imagen del ser que lo percibe según Heidegger, cito el fenómeno fundamental de la edad moderna es la conquista del mundo como imagen en otras palabras, la representación es postulada como el fundamento ontológico de la modernidad la experiencia de la tecnología moderna desplaza completamente la idea de humanismo de todos los ismos en realidad Heidegger expresa en su carta sobre el humanismo de 1947 que la noción de humanismo está perimida y que es innecesario recuperarla le preocupa sobre todo el ser en el mundo más allá de la dimensión metafísica y de los universalismos que el humanismo propicia y promueve si para el humanismo lo principal es el lenguaje en la era tecnológica los mensajes visuales pasarán a constituir la esencia de lo estético y el principal vehículo para la producción y diseminación de significados como corolario de estos desarrollos conceptuales en las últimas décadas se ha elaborado la idea de un estadio poshumanista e incluso transhumanista cuyos representantes serían en distintos grados autores tan dispares como Michel Foucault Judith Butler Bruno Latour Donna Haraway entre otros el concepto de poshumanismo es definido por Davis como un movimiento que implica al mismo tiempo continuidad con respecto a los temas de identidad libertad y moral secular y ruptura en lo relacionado con la centralidad otorgada a la noción de humanidad con respecto a otras formas en esta dirección la teoría se abre hacia los horizontes de la transformación tecnológica de la vida tanto en los aspectos corporales como en los cambios a nivel de subjetividad y hacia las preocupaciones de tipo ambientalista que negocian la centralidad de la vida humana con respecto a la vida de la naturaleza y las especies que la habitan en cuanto a la noción de transhumanismo esta apunta más en términos dichianos a la preeminencia y trascendencia del ser humano proyecciones que cuentan también con el apoyo fundamental de la tecnología como expansión y perfeccionamiento de capacidades humanas Wolff ha arguido que el concepto de lo poshumano permite una penetración mayor más específica en las formas humanas de comunicación interacción, afectividad e intelección ya que obliga a recontextualizar la experiencia del ser humano dentro del sensorium total de los seres vivos y al vincular sus capacidades con las prótesis materiales y tecnológicas que esta especie ha ido incorporando a lo largo de su historia las derivaciones culturales éticas, económicas y sociales que se generan desde estas perspectivas son múltiples y de profunda influencia en el pensamiento y en las prácticas sociales de nuestro tiempo la segunda parte se titula el humanismo y el archivo cultural en América Latina puede advertirse así después de esta breve referencia algunos momentos de la elaboración humanística en Occidente que los usos tradicionales y ya convencionalizados del término humanismo son sumamente amplios y atraviesan parámetros bioculturales épocas y dominios del saber muy diversos tales usos exceden el espacio académico dentro del cual humanismo designa las formas de conocimiento vinculadas primariamente a las artes y a las letras a partir de las cuales se accedería a un conocimiento abarcador del ser humano Davis indica que la palabra humanismus fue acuñada a comienzos del siglo XIX para describir el currículum de la educación media y universitaria basado en un estudio de la antigüedad clásica en el renacimiento más laxamente humanismo se utiliza también para aludir a toda forma de pensamiento que tiene como objeto central el estudio de prácticas simbólicas religiosas o científicas en las que se revelan altos valores éticos o estéticos o en las que se expresa una voluntad de progreso material y espiritual al mismo tiempo siempre dentro del registro general de la cultura el tema del humanismo nos invita a reflexionar acerca de las formas específicas de organización del archivo cultural particularmente sobre los problemas relacionados con cuestiones como las de administración y gestión de patrimonios simbólicos el papel de las instituciones en la administración de la cultura las funciones y alcances de la educación la relación entre alta cultura cultura popular y cultura de masas los nexos entre arte tecnología y mercado ética estética y política cuando la pregunta sobre el humanismo se aplica a formaciones sociales periféricas y postcoloniales su alcance se amplifica en esos casos y particularmente en el caso de América Latina el tema agita reflexiones y polémicas relacionadas con los proyectos descolonizadores con el multiculturalismo y con los alcances de la globalización entendida como una forma ecuménica nueva y homogeneizante de organización y de dominación transnacional aunque pueden invocarse múltiples definiciones de humanismo religioso o secular y a pesar de que todas las orientaciones filosóficas e ideológicas se han reclamado de una u otra forma herederas o partidarias de la vertiente humanista existen divergencias sustanciales no sólo en lo que cada corriente entiende por humanismo sino también con respecto al sentido y propósito que se le asigna dentro de proyectos mayores como es sabido en América Latina la nación es construida como proyecto de las élites criollas imbuidas en la ideología del progreso la cual integra el ideal humanístico en los diseños modernizadores si en primera instancia como indica el ideario sarmientino civilizar es poblar pronto civilizar será también sinónimo de educar ilustrar disciplinar de acuerdo a los modelos europeos todas esas funciones tenían como objetivo principal hacer de América Latina un interlocutor válido de la cultura europea principalmente en su variante francocéntrica y luego también anglosajona desde el renacimiento el humanismo se instituye como un etos como una forma de comportamiento cultural y de sensibilidad que se abre a todas las manifestaciones de lo humano y reconocen la cultura grecolatina sus fuentes más canónicas será sin embargo a partir del siglo XVIII que el proyecto humanista se asociará más bien a la racionalidad iluminista y a los adelantos científicos y tecnológicos que comienzan a percibirse como una nueva forma de poder a partir de la cual el ser humano consolida su centralidad desde el horizonte de la razón secularizada se entenderá el saber como un proyecto de apropiación total de las manifestaciones del espíritu aunque en sus aplicaciones más concretas el humanismo resultará un proyecto selectivo y excluyente cuyo contenido representa el gusto e interés de las élites de esta manera podría decirse que el humanismo es parte del fenómeno de colonialidad ya que sus principios se proyectan desde el mundo letrado colonial a nuestros días atravesando todas las instancias de formación consolidación y debilitamiento de las culturas nacionales no faltan en América Latina representantes de la corriente humanística desde los letrados coloniales Cabo de Sigüenza y Góngora Sor Panines de la Cruz José Mariano de Listaín de Sousa Juan de Espinoza Medrano etcétera hasta los que ayunan a definir la cultura republicana de acuerdo a los modelos europeos Andrés Bello y Alfonso Reyes serían quizá las figuras más representativas de este humanismo periférico en las nuevas repúblicas el saber enciclopérico de estos representantes mayores de las letras en América Latina traspasó las fronteras disciplinarias y nacionales y ayudó a consolidar las culturas de las nuevas repúblicas como réplicas dignas aunque necesariamente retardadas e imperfectas de paradigmas metropolitanos todo esto dentro por supuesto de la tradición liberal concebida desde el pensamiento burgués como una lógica que al tiempo que limita la intervención estatal y promueve libertades civiles naturaliza y legitima la exclusión y la desigualdad el humanismo el humanismo es así el proyecto de un saber ecuménico a partir del cual el sector letrado organiza desde las instituciones del Estado los procesos de adquisición y diseminación del conocimiento dentro de los sectores sociales articulados al proyecto nacional el mundo del saber se reparte como se distribuyen los bienes materiales o los recursos de la naturaleza a partir de sistemas de control que regulan el acceso a la información el uso de las lenguas los procesos de producción y consumo de los bienes simbólicos así como las áreas de prestigio e invisibilidad cultural en el dominio del conocimiento como no podía ser de otra manera el clasismo el racismo el patriarcalismo etcétera replican en el mundo de la cultura los regímenes de poder que rigen a nivel económico y social relegando los vestigios de las culturas amerindias y la expresión cultural de los sectores populares a los márgenes de la nación moderna sin embargo el humanismo extiende su influencia universalizante por encima de esas compartimentaciones convirtiéndose en un ideal con frecuencia invocado aún por los sectores más desposeídos como remedio contra la barbarie y como una promesa de inclusión y convergencia plural en el espacio ahistórico y ciertamente desocializado del occidentalismo en el humanismo se apoya la visión arielista elitista y marmórea para usar una palabra de Rodó de la cultura que promueve la función magisterial y hasta profética del intelectual entendido como el mesías que predica la buena nueva y el espiritualismo también se alojan en el ámbito del humanismo las visiones culturalistas que ven en la educación la panacea para curar la injusticia social y demás resabios de colonialidad que marca la historia de América Latina hasta hoy finalmente en América Latina se consideran tributarias de la movición humanística las formas de pensamiento que afirman la ahistoricidad y vigencia universal de los valores éticos o estéticos por encima de las diferencias de clase raza y género sería necesario que apareciera en el horizonte político y filosófico de las primeras décadas del siglo XX latinoamericano la alternativa del materialismo histórico para que comenzaran a percibirse los puntos ciegos del humanismo y sus líneas de fútbol es desde ese horizonte que se perfilan las más agudas críticas al pensamiento burgués y se exploran las posibilidades de articular cultura y política fuera de los modelos dominantes es entonces también que el occidentalismo empieza a revelarse como un espacio generador de falsa conciencia y el humanismo como explicitaría el Tusser muchos años después como una ideología así en muchos contextos el humanismo es percibido aún como un sistema de pensamiento que aliena al individuo de sus necesidades primarias proponiendo un sistema de valores y una teleología que confirman la epistemología dominante y desconocen los valores necesidades y deseos de las culturas derrotadas por el colonialismo y de los sectores que la república relegó a los estratos más bajos de la pirámide social Terry Eagleton resaltaría que el humanismo liberal como lo que él llama una ideología moral suburbana a suburban moral ideology cuya concentración en temas generales la aparta perdón resaltaría a su vez el humanismo liberal como una ideología moral suburbana cuya concentración en temas generales la aparta de la crítica social según Eagleton las humanidades serían por eso un tolerado suplemento del orden social capitalista ya que por su naturaleza misma no llegan a desafiar la ideología dominante el humanismo aparece entonces como una forma de dominación cultural o de dominación por la cultura que aún en nombre de los altos valores del espíritu confirma el lugar del subalterno en sociedades postcoloniales que como dijera Alfonso Reyes han llegado definitivamente tarde al banquete de la civilización apoyado en la noción de canon y en el principio de autoridad intelectual el humanismo es una máquina de producción de conocimiento y no solo una metodología o una filosofía dispuesta para apropiar un saber preexistente constituye en ese sentido un dispositivo de poder un artefacto teórico ideológico filosófico que produce su objeto a partir de la consolidación de un lugar enunciativo desde el que se imagina es decir desde el que se construye con imágenes palabras y deseos un espacio ideal para la circulación de ideas valores y proyectos la cultura occidental en su centro el individuo también imaginado como sujeto universal y transhistórico es al mismo tiempo generador y destinatario del producto simbólico sin que otras mediaciones o determinaciones intervengan en el proceso de consolidación o legitimación de esa centralidad es esta circularidad antropocéntrica el hombre que piensa y es pensado por el pensamiento que genera es decir la noción idealista del sujeto que informa al humanismo lo que ha sido objeto de las más arduas polémicas en América Latina será el pensamiento de Aníbal Ponce el que se hará cargo a mediados de la década de 1930 de intervenir con su ensayo humanismo burgués y humanismo proletario en los debates abiertos por el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética sobre el culto de la personalidad y la función del intelectual en la construcción del socialismo en opinión de Ponce el humanismo revela en sus orígenes el desplazamiento de poderes a partir del cual la burguesía comerciante triunfa sobre el régimen feudal apoyado en la religión católica y en los privilegios de clase con su culto a la antigüedad clásica y su énfasis en el mundo de las ideas el humanismo se constituye desde el siglo XVI en la ideología de la burguesía ascendente ascendente por eso dice Ponce porque enseñó como nadie a desinteresarse de la acción y a aceptar el orden constituido el humanismo transformado en humanidades pasó a ser desde entonces y hasta hoy el ideal educativo de las clases gobernantes el humanista entonces como pedagogo de la burguesía según Ponce el encargado de diseminar es el encargado de diseminar el mensaje civilizador Ponce no logra desembarazarse de la dicotomía sarmentina de civilización y barbarie ni renunciar a la elevación espiritual que promete el humanismo ni al prestigio de los modelos europeos entre los cuales se cuenta el propio pensamiento marxista que Ponce representa en una de sus vertientes latinoamericanas Ponce no será sin embargo un caso aislado en los esfuerzos por salvar al humanismo de su crisis de legitimación muchos otros autores articulan el ideal humanístico a nuevos edificios filosóficos y a prácticas y proyectos culturales de fuerte influencia sociocultural en fin Aníbal Ponce reconoce la historicidad del humanismo sus transformaciones y variantes filosóficas e ideológicas anuncia por lo mismo que ante la decadencia de la burguesía la 20-30 serán las grandes masas lideradas por el proletariado las que estarán llamadas a recoger el legado humanista reformulándolo como el gran proyecto como el gran relato que acompaña el surgimiento de una nueva modernidad emancipada dice Ponce al socializar los instrumentos de producción el proletariado por primera vez en el mundo comienza a trazar la historia del hombre con plena conciencia de lo que quiere y lo que hace y por primera vez también adquieren validez universal los grandes valores que hasta entonces solo enmascaraban los intereses de las clases dominantes se trata entonces de un nuevo reacomodo social e ideológico definido a partir de la agencia de un nuevo sujeto un proletario de la historia que tomará a su cargo la redefinición de la cultura como modelo de pensamiento el humanismo no es objetado y mantiene su prestigio como estrategia de poder cuyo sentido depende del contenido ideológico del proyecto mayor en que se incluya o sea si el humanismo es burgués pero si es cooptado por el proletariado puede ser legitimado la idea del hombre nuevo que alienta la revolución cubana y de la que se hacen eco muchos movimientos de liberación nacional en América Latina de segunda mitad del siglo XX retoma en muchos sentidos la posición de Ponce que Ponce expresa al señalar sentenciosamente que cuando la cultura se la disfruta como un privilegio la cultura envilece tanto como el oro los valores del humanismo no deben ser desde esta perspectiva renunciados según Ponce sino democratizados pluralizados y vinculados a la utopía de un futuro igualitario donde la comunidad exceda y dé sentido a la individualidad las páginas finales se titulan Humanismo y Modernidad si no es que estoy muy excedida de tiempo son pocas será con el pensamiento postcolonial o los debates latinoamericanos sobre posmodernidad que el prestigio del humanismo entrará en nueva crisis formulándose desde estos horizontes nuevas objeciones a ese sistema de pensamiento el primero de esos cuestionamientos tiene que ver desde el contexto del postcolonialismo con el lugar que el universalismo humanista asigna a lo local es decir a los saberes y productos simbólicos a través de los cuales se representan y expresan contenidos que no necesariamente reproducen epistemologías dominantes la marginalidad por no decir la invisibilidad a la que el logos occidental destina a las culturas amerindias y de raíz afro-hispánica ilustra este problema por otra parte la voracidad del mercado global también promueve la pluralización de la oferta simbólica dirigida a una multiplicidad de consumidores la devoción del humanismo por las altas formas culturales institucionalizadas y por los valores que existen más allá de los avatares del mercado y los cambios históricos no constituye así un espacio propicio para alojar fenómenos actuales como la pluralización y masificación de la cultura de modo que por distintas avenidas la ética poscolonial o la lógica de la globalidad se desafía la univocidad de la versión elitista del humanismo clásico a su vez desde el horizonte de la posmodernidad el reconocimiento de la diversidad cultural los efectos de las fragmentaciones nacionales y el auge de la diferencia como categoría de análisis social abren nuevos cuestionamientos a la razón humanística apuntando a la recuperación de la contingencia y especificidad de las culturas Deepesh Chakrabarty se pregunta por ejemplo en enfocar la relación entre humanismo y globalización ¿qué hay del otro lado del universalismo? ¿una proliferación de particularismos? ¿un horizonte marcado por los efectos de la fragmentación y por provincialismos irreductibles? ¿un reinado de la contingencia y la necesidad y la necesidad? todo esto es textual ¿es lo local solo una inflexión del capitalismo global? ¿cómo integrará el humanismo la diferencia que la globalidad transforma en un bien comercializable? Chakrabarty concluye que al mundo le ha llegado el momento de producir un nuevo estatuto del humanismo como se ve aún desde posiciones que desafían las bases mismas del humanismo clásico no se renuncia a él completamente sino que se buscan formas de reciclaje y de transformación interna en la medida en que van cambiando las condiciones de producción cultural y los agentes y agendas político-ideológicos se trata de salvar en primera instancia el énfasis en la producción humana y en la acción transformadora del individuo así como en los principios biopolíticos que la acompañan como indica la continuidad conceptual entre las nociones de humanismo humanitarismo etcétera por otro lado se trata de mantener abierto un espacio común de valores y principios que permitan en un mundo radicalmente fragmentado y diversificado mantener una lógica de integración e inclusión abarcadora de las distintas culturas y niveles sociales por encima de las distinciones de clase raza y género finalmente se busca retener el sentido de trascendencia y proyección hacia el futuro que el humanismo promete con su apuesta a la perdurabilidad y universalidad de los valores el mismo Chakrabarty se pregunta por ejemplo al enfocar el vínculo entre humanismo y posmodernidad si el humanismo puede en efecto albergar la utopía y reconoce que en el humanismo la capacidad de ayudar a definir los fines de la vida humana por encima de los antagonismos sociales y de las diferencias culturales según Chakrabarty la tradición plural de las humanidades debe ponerse a tono con los nuevos tiempos para redefinir la práctica humanística en el contexto de la globalidad creando las bases para un nuevo cosmopolitismo que integre el diálogo intercultural y pluralice la concepción del sujeto y sus modalidades de intervención simbólica no es suficiente con enunciar o anunciar el ideal descolonizador sino que ese mismo proyecto debe ser repensado para liberarlo de los resabios occidentalistas con que fuera planteado en algunos contextos poscoloniales como el proyecto de dejar de ser colonia para alcanzar los parámetros y modelos de la modernidad europea de acuerdo a una idea imaginaria de Europa como el centro de poder y civilización a nivel mundial la descolonización sería entonces entendida como la última fase en el proceso de europeización planetaria y no como un proyecto cualitativamente diferente los proyectos genuinamente descolonizadores comenzarían más bien por deconstruir esa centralidad analizando analizando los orígenes y estrategias legitimadoras del discurso europeísta y occidentalista plantearían así la descolonización como un proyecto de inclusión de epistemologías no hegemónicas y de particularismos culturales que desmienten la idea de un universalismo nivelador y homogenizante de acuerdo a estas cuestiones resulta difícil imaginar las maneras en que el humanismo clásico podría perdurar sin desnaturalizarse en los escenarios de la globalidad y llegar a constituir una de las vertientes uno de los relatos de la posmodernidad en un mundo abierto a la complejidad de los plurimúlti y a las presiones de la contingencia y el particularismo el humanismo solo puede salvarse asimilando una importante dosis de relativismo y pluralización según Chakrabarty lo universal puede funcionar en un mundo global dice solo como una hipótesis que debe ser constantemente verificada en relación con la realidad y no como un sistema preestablecido de valores y principios a históricos la misma idea de sujeto y las formas de conciencia social que lo definen han variado radicalmente en la posmodernidad dice Chakrabarty todos hablamos con una doble conciencia con una lengua bífida que revela las fisuras de la subjetividad y la interiorización de formas de hibridación cultural desconocidas en la modernidad aceleradas por la migración las mezclas étnicas la pertenencia simultánea a diversas formas de identidad se aboga entonces por formas matizadas de humanismo por un neo-humanismo según algunos o por un humanismo pluritópico según otros que admita muchos centros múltiples territorios del saber y epistemologías alternativas pero también se exploran formas de pos e incluso anti-humanismo que propongan modalidades inéditas de integración y producción del conocimiento y que se basen en una noción nueva de humanidad y de subjetividad desde las cuales se haga posible relativizar la hegemonía del universalismo eurocéntrico Chambers se pregunta en su estudio la cultura después del humanismo si aún desde el horizonte de la globalidad Occidente estará destinado a seguir siendo la ventana desde la que mirar y evaluar el resto del mundo o si el propio Occidente está llamado a ser reconfigurado traducido diseminado dispersado y relativizado para ser capaz de albergar otros modelos de pensamiento y otros principios de integración global es la misma idea de Chakrabarti sobre la provincialización de Europa como estrategia descolonizadora desde esa perspectiva con su cuestionamiento del universalismo y la crítica de la modernidad el poshumanismo no inaugura un universo anti-humano ni anuncia dice Chambers el final del sujeto sino que trata de desplazar la proporción hegemónica del ser humano y de su racionalidad definida desde el iluminismo proponiendo un sujeto diferente y una ética diversa del entendimiento esa transformación de los principios humanísticos occidentales a cerrar la consideración de la diferencia y del carácter incompleto de la humanidad exige un ajuste político y una acomodación cultural es decir otra relación con la modernidad y sus legados entre esos legados se cuenta sin duda el avance de la tecnología que según el mismo Chambers tiene en común con el humanismo su apropiación del mundo en torno a un yo soberano que quiere abarcar y subyugar la realidad de esta manera el humanismo principalmente primariamente dominio de las letras y la filosofía y campo de reflexión sobre las manifestaciones de lo humano se abre a la experiencia de lo pos-humano donde la máquina y los mundos virtuales abren nuevas avenidas y desafíos a la razón y a la sensibilidad otros problemas acosan a su vez desde los horizontes de la globalidad al etos humanísticos estos problemas tienen que ver con la reformulación de la función intelectual y con el papel de las humanidades dentro de los sistemas académicos que hoy en día se redefinen de acuerdo a la lógica del mercado global Walter Miñolo se pregunta por ejemplo ¿cómo podemos reimaginar las conexiones entre el conocimiento y el Estado civil y la política y una economía que se desvanece bajo la guía del mercado fundamental? La pregunta por las humanidades es así la pregunta por los sistemas de producción y diseminación del conocimiento en la universidad corporativa es decir dentro de un sistema educativo que debe consolidar su función en un mundo dominado por las relaciones de poder que afectan a la producción del saber tanto como la producción del capital si la función de la universidad corporativa es la formación de especialistas que pueden contribuir al crecimiento de mercados en un mundo donde el imperialismo ha dejado lugar a formas invisibles de expansión transnacional como pueden el trabajo académico y la tarea intelectual retener su función crítica y su visión descolonizadora un nuevo tipo de universidad como algunos la conciben debería reemplazar la noción monolítica de universidad en tanto institución que articula todos los saberes a partir de modelos europeos esa institución educativa sería en vez de la universidad la pluriversidad espacio de articulación de saberes ese es el modelo que está aplicando en Ecuador ahora espacio de articulación de saberes capaz de contribuir al desarrollo de modelos de conocimiento alternativo tan dominante proyecto más a tono con la naturaleza multicultural y pluriversal de nuestras sociedades la institución educativa sería así no el locus para la perpetua reproducción de los saberes humanísticos heredados del renacimiento y la antigüedad clásica sino el espacio en el que se producen y reproducen saberes otros alternativos fronterizos de contenido emancipador y orientación democratizadora Román de la Campa reflexiona acerca del lugar de las humanidades en un mercado cultural y educativo dominado por la lógica de la privatización neoliberal y más específicamente se interroga acerca de las redefiniciones de que será objeto el campo del hispanismo como modulación específica del trabajo humanístico los temas del consumo y de la migración la modificación de las categorías de cultura nacional ciudadanía identidad consenso etcétera ponen sobre el tapete de los debates intelectuales y educativos temas que la modernidad no pudo haber previsto y que impactan tanto nuestra producción como nuestra recepción del producto simbólico sin lugar a dudas los estudios culturales han contribuido en gran medida a impulsar una relativización de la cultura letrada en el contexto general de sociedades dominadas por medios masivos y por la preeminencia audiovisual así a medida que la cultura se globaliza y se trascienden las limitaciones impuestas por los nacionalismos y las compartimentaciones disciplinarias se reafirma la necesidad de reformular las bases de un humanismo liberador desconvencionalizado descanonizado que hable las lenguas múltiples de la escritura y de la oralidad de la imagen y el sonido de las formas masivas populares performativas y carnavalizadas de nuestro tiempo ese nuevo humanismo que seguramente encontrará su sitio dentro de los proyectos pedagógicos y de los debates intelectuales en los años que siguen deberá alojar una pluralidad limitada de cánones repertorios y archivos culturales integrar el discurso de la tecnología y de las artes de la filosofía y de la ciencia vincular lo local a lo global lo político a lo estético y permitir el diálogo entre realidad y utopía en lugar de refugiarse en la coartada ideológica de los universales gracias 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 gracias